¡Hey! ¡Qué bueno que nos estamos viendo de nuevo tú y yo en este, tu canal! Específicamente para disfrutar e informarnos con este contenido que viene bastante, bastante impactante. Te cuento que se ha revelado nada más y nada menos cuál fue esa famosa, resonada y fuerte traición que presuntamente cometiera la reina Camila a la princesa Kate Middleton que habría hecho enfurecer muchísimo al mismísimo príncipe Guillermo. ¿Qué momentos tan fuertes y tan duros han vivido entonces en la casa real inglesa y se siguen viviendo en la actualidad? Por eso nos vamos a la página web mujeroy.com en donde nos cuentan con luz de detalles como la prensa británica hace pocas horas volvió a revivir un rumor, bueno, que para muchos es una verdad tajante y palpable en donde se expresa que el noviazgo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo ojo, en sus tiempos, habría terminado, atención, por un lapso de aproximadamente 10 semanas después de que la mismísima reina Camila Parker expresara que no le parecía lo suficientemente alta no le parecía lo suficientemente apta Kate Middleton para su hijastro el príncipe Guillermo instantes entonces donde la pareja al parecer no aguantó la presión que ejercía la actual esposa del rey Carlos III y por consiguiente tomaron la decisión de separarse, atención, cuando novios pero esta separación no duró más de 10 semanas y lo que resultó de todo esto fue que la pareja se reconcilió con más fuerza, con más amor demostrando la fortaleza de su relación y posteriormente pasó lo que sabemos se habrían casado, habrían demostrado al mundo que Kate Middleton más que ser alta o apta y esto y aquello, es una mujer, una dama a carta cabal lo suficientemente buena para ser esposa de quien sea dígase en este caso del príncipe Guillermo y nos hemos dado como el tiempo les ha dado la razón amigo nos hemos dado cuenta que la princesa Kate Middleton ha sabido llevar su rol de futura reina consorte de Inglaterra a la perfección de manera intachable fíjense como no lo ha dejado de hacer mal que de hecho, perdón, no lo ha dejado de hacer bien que de hecho hasta hizo a un lado su post-operatorio su delicado recuperatorio para tratar de estar cerca nada más y nada menos que de su suero R. Carlos III durante este tratamiento tan fuerte de cáncer trasladándose desde la comodidad de su casa en Adelaide Cottage a otra casa, a otro recinto muy bonito también en Norfolk pero que le exigió romper con los protocolos médicos mira el corazón que tiene esta dama que tiene la princesa Kate Middleton y en paralelo también hemos visto como si fuera verdad esto de la reina Camila y las presiones que impuso para que terminaran como también Kate Middleton ha demostrado su grandeza al aceptar como suegra entre comillas a la reina Camila pero ojo al igual que el príncipe Guillermo no la terminan de ver como abuelita para sus hijos pero sí como la esposa del rey Carlos III y como una figura importante que merece y amerita de diplomacia para saberla conducir de la mejor manera posible es por esto que te pregunto ¿qué piensas de lo que muchos consideran la peor traición de la reina Camila a Kate Middleton y al príncipe Guillermo? déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo en particular veo que en caso de ser todo esto 100% confirmado tenemos que la princesa Kate Middleton a pesar de todo lo que pudo haber pasado ha sabido administrar muy bien su rol ha sabido hacer muy bien sus cosas ha sabido jugar muy bien sus cartas demostrando siempre que lo principal cásese con quien se case relación con la como sea siempre va a ser el amor verdadero hablar con la verdad hablar con el corazón y sobre todas las cosas saber apartar los intereses personales y sobreponer siempre los de la pareja los colectivos algo que definitivamente haya sabido hacer de una manera bellísima y desde aquí yo le mando un aplauso grande y un abrazo inmenso a todas las personas en el mundo que actúan de corazón que cada acción que llevan a cabo son impulsadas por el amor verdadero así que vamos a darle me gusta a este vídeo dejar bellos comentarios acá abajo a presionar el botón rojo que dice suscribirme a la campanita así que aún no lo hemos cliqueado para que la propia plataforma nos avise cuando lleguen nuestros nuevos contenidos y seas tú la primera persona que los vea y eso sí a mantenernos atentísimos a lo que se viene en este canal que como siempre llega con contenidos frescos buenos positivos fuertes y de última hora como te gustan lo que se van a dar que se van a dar